Ven decir la radio que me das convertir tu vieja huracán en la dulce brisa de mi hogar Ya sé que quieres ganar pero yo no vengo a luchar solo a ser tu siervo sin mandar No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz predecir que no te puedo predecir y sentir que vienes por mi pero sé que no puedo cambiar Sé que hay luz en tu oscuridad sombras que se iluminarán cuando yo te entregue mi piedad No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz No he venido para combatir en la guerra que yo no elegí Porque la vida es mucho más cuando no quieres más Si lo aburro que tengo al menos es verdad No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz No olvides que no quiero ser como tú dentro de tu sombra saco mi luz No olvides que no quiero saber Sombra saco mi luz Sombra de luz Luz sombra de luz Sombra de luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.